Bueno, buenos días a todos, gracias por estar presentes. Y convocamos a esta charla, a la conferencia de prensa a propósito de estar transitando la época epidemiológica anual de mayor transmisión de dengue, SICA y chikungunya. Y a fin de reforzar las medidas preventivas, le damos bienvenida a esta charla. Les presento al director de Medio Ambiente, Mariano Vali, y al director de Dramatología, Esteban Ojeda. Y quienes hablan, Yamida Macari, Secretaria de Salud. En este caso, el licenciado Mariano Vali nos informará acerca de las características y variantes de los mosquitos que vemos actualmente en el medio ambiente, que aumentaron en realidad en el último tiempo. Bueno, muchas gracias, Yamida. Buen día a todos. En este caso vamos a hablar de este momento que estamos transitando, que tiene que ver con los calores, que cuando disminuye un poco, porque cuando la temperatura es muy alta, no hay tanta presencia de estos mosquitos, pero cuando baja un poquito y llega a los 32 grados más o menos, empieza a aparecer el mosquito que transmite esta enfermedad. Vamos a hablar un poco de la biología del dengue en sí, del virus, y un poquito de la biología del mosquito que lo transmite. Nos vamos a enfocarnos en el virus del dengue porque es el que tiene mayor capacidad de transmitirse en nuestra población debido a la latitud en la que nos encontramos. Bueno, el ciclo de vida, si queremos, del virus y de cualquier armovirus, es el mosquito, es un vector que va a picar a una persona infectada del virus, va a estar aproximadamente 4 o 7 días incubándose el virus dentro del mosquito hasta alcanzar la planta de las salivales, ahí es cuando recién el virus tiene la capacidad de transmitirse, ese mosquito tiene que picar a un humano sano y ese humano se contagia del dengue. De esto lo podemos sacar. El virus no está en todos los mosquitos, los mosquitos no nacen con el virus, si el mosquito no pica a una persona que está infectada, no va a transmitir el dengue. Además, de esto podemos darnos cuenta de que si no hay una persona con dengue en nuestra población, no va a haber transmisión de dengue en nuestra población. Entonces, hay cuestiones que podemos prevenir. Una, la importación de virus a nuestra ciudad, es decir, tomar los cuidados que sean necesarios cuando viajamos a zonas donde sí hay dengue y la prevención disminuyendo la población de mosquitos. Siguiente. Bueno, si bien en este momento estamos observando que hay mucha cantidad de mosquitos, ¿sí? Ahora, no todos los mosquitos transmiten el dengue. Solamente hay dos que tienen esa capacidad, que son el Aedes aegypti, que ahí se ve, que es el mosquito negro con rayas blancas, mosquito tigre. Hay otro más, que es también muy parecido, también negro con rayas blancas, tiene alguna otra raya extra, pero es básicamente el mismo mosquito, también aparece en esta zona y el que estamos viendo hoy, el mayor cantidad que está apareciendo en el campo, que son esos que están picando todo el tiempo, que es el otro mosquito, el Arbifasiatus, que es un mosquito más grisáceo, más marronáceo y no tiene nada que ver con la transmisión de este virus. Vamos al siguiente. Bueno, ¿cómo es el sitio de vida del mosquito? El mosquito, básicamente, pone sus huevos en la superficie del agua, no en el agua, sino alrededor, ¿sí? en las costas, en este, precisamente, la de la Gipti, en recipientes, con agua muy cristalina, y en lugares oscuros, sobre todo, urbanos, muy urbanos, no en espacios verdes, no en el parque, no en el campo, no en grandes espacios verdes, sí, en los domicilios, sí, en el patio de nuestras casas, sí, donde tengamos cacharros o recipientes que puedan almacenar agua de lluvia cristalina, donde el mosquito pueda depositar sus huevos, que van a pasar a una fase larval, dentro del agua, después de la lluvia, después van a implosionar en los adultos, y son las mosquitas de hembras las que van a picar al humano, ¿sí? Importante aclarar, algo que no habíamos probado antes, que la enfermedad del dengue no se puede transmitir de persona a persona, sí o sí, como cualquier otro arbovirus, el traspaso es a través de la picadura de un mosquito. La siguiente. Bueno, existen métodos de monitoreo, la idea es empezar a implementarlos en la ciudad para empezar a detectar si hay o no presencia de este mosquito, no del dengue, sino del mosquito, que tiene la capacidad de transmitirlo, se hacen con trampas de huevos. La idea de esa trampa es almacenar un poquito de agua, aquí hay una madrita, en esa madrita el mosquito deposita sus huevos, se analiza los huevos y se detecta si es de esa especie o de otra especie. Vamos a la siguiente. Bueno, el plan de monitoreo que tenemos pensado para sanar el gile, incluye todos esos puntos, el mosquito, el jeepi, no vuela más de 100 metros, el otro también, de la otra especie, no vuela mucho más de 100 metros, 400 como máximo, si está muy limitado de alimento. Entonces, con 20 trampas más o menos, calculamos que podemos monitorear toda la superficie de nuestro distrito. No se tiene en cuenta las localidades, porque la muy baja densidad poblacional en las localidades hace que la transmisión del virus sea de muy baja probabilidad, prácticamente nula. Y el paso, la palabra. Teo. Buenos días. Bueno, ante todo, vamos a charlar un poquito de lo que es el tratamiento, tratamiento químico llamado fumigación. Bueno, el tema es así, como se realiza con productos químicos, sobre todo piletroides, a bajas concentraciones, con una concentración que indique el lugar y el equipo a utilizar, lo que se está tratando de evitar es la resistencia de estos productos, y por eso no se emplea este método como un método preventivo, como un tratamiento para matar adultos. Lo que va a hacer este producto es el que produce la muerte de adultos, o sea, una adulticida. Se estima que matan entre el 30 y el 40% de los adultos del lugar. Por lo tanto, siempre estos métodos, siempre que sea indicado, pero vamos a hablar de en qué momento, se recomienda que vaya acompañado el tratamiento de la medicina, en los lugares donde se puedan depositar las larvas, y sobre todo el saneamiento ambiental, que es el famoso descacharrado. O sea, evitar que, no solamente generando la muerte, o matando, o fumigando el adulto, sino también haciendo un tratamiento sobre los estadios anteriores, como es la larva, y los lugares donde puede multiplicarse. Este proceso, este método de fumigación, está indicado exclusivamente en controles de foco, no como método preventivo, no salir a poner en forma indigminada, o a rociar con estos productos, ya sea por lo perjudicial que genera al ambiente, y además se está teniendo mucho en cuenta lo que es la muerte que genera sobre los polinizadores, que por ejemplo, la más común es la abeja. Así que bueno, se usa solamente en controles de foco, en casos que ya están confirmados, y con equipos especializados, o va a liberar una determinada micro gota, de una forma que va a ser efectiva contra el adulto. Siempre recomendando conjuntamente, el descacharrado y el tratamiento en la revisión. Gracias Mariano y Esteban. Bueno, queríamos transmitir este aspecto tan importante de la fumigación, que durante esta última semana, y a propósito de los aumentos de casos, en todo el país, sobre todo en las zonas endémicas, en el noroeste, y también en el AMBA, y ante el aumento también de los periodos de fumigación, a nivel ministerial, provincial, el dejar también transmitirle a usted y a toda la comunidad, este lineamiento de que la fumigación, como dijo Esteban, solo queda sujeta al bloqueo de proté. Por eso, la fumigación no estaría indicada de rutina. Y bueno, con respecto al aspecto médico del dengue, para recordar un poco la información desde lo médico, recordar que se presenta con un síndrome febril, que empieza con un síndrome febril, que podría compartirse la fiebre como cualquier otra enfermedad. La fiebre es una fiebre que supera siempre los 38 o 39 grados y que se acompaña de síntomas característicos como el dolor corporal, dolor corporal intenso, por eso antiguamente se le llamaba fiebre quebranta hueso, el dolor es muy intenso, y también dolor articular, articulaciones grandes, articulaciones pequeñas, dolor muscular y dolor característico retroocular. Acompañado dolor de cabeza, la cefalea muy intensa también, síntomas gastrointestinales, que puede confundirse con una gastroenteritis, diarrea, vómitos, y un brote en piel muy característico, de color rosado o más rojizo, que puede comprometer también palmas y plantas del pez. Este brote en general es muy pluriginoso, tiene picor. Cuando aparece en este caso, cuando tenemos pacientes que presentan un síndrome febril acompañado de dos o más síntomas de estos que hablamos, que son los síntomas comunes, el consejo es, por supuesto, consultar al efector de salud más cercano, a su médico de cabecera, y ahí siempre vamos a tener en cuenta a lo que se refería Mariano al principio, en el interrogatorio, la anamnesis, si tuvo la presencia de viaje o no. ¿Qué pasa con los viajes? Nosotros tenemos en el país zonas que son vacacionales, o zonas en donde hay mucha circulación de virus autóctono, por ejemplo, en el norte, Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, toda la Mesopotamia, o Paraguay también, por fuera del país. Pero, ¿qué pasa? También en Buenos Aires. Entonces, a veces, preguntar lo del viaje, capaz que, digamos, suma muchísima información a la hora de pensar el dengue, porque un viaje o tener una estadía más prolongada en algún partido de conurbano donde hay mucha circulación, estábamos viendo en Viral, estábamos viendo en el Zoom con el ministro durante la semana que Merlo, Moreno, San Isidro, o también el sur de la provincia de Buenos Aires, hay más concentración de casos que acá, que en nuestra región. Por eso la importancia de los viajes. Cuando, bueno, los casos, nosotros los denunciamos al Sistema Nacional de Vigilancia cuando son sospechosos, ahí ya al paciente le indicamos el aislamiento domiciliario, el aislamiento en domicilio, ¿qué significa? Significa estar en una habitación, que el paciente puede estar acompañado en su casa, que se hidrate bien, y le dan unas pautas generales y que por sobre todo tenga las medidas de mosquitero y uso de referente en los convivientes. Y ahí la prevención primaria es tan importante del descacharrío y evitar que el mosquito crezca en nuestros domicilios va a ser la medida más importante para la prevención. Como pauta de alarma, siempre a los pacientes se les indica que controlen si tienen algún tipo de sangrado, porque el hengue grave se manifiesta con sangrado en manchas más oscuras en la piel, sangrado de encías, sangrados intestinales o vómitos con sangre también. Y bueno, hay otras pautas de alarma que se les indican a los pacientes para consultar rápidamente durante el seguimiento. Les queríamos comentar también, más allá de esta implementación de esta política pública de saneamiento y ambiental, bueno, ambiental y sanitaria, de empezar a implementar el monitoreo de la presencia de Aedes aegypti en el casco urbano. A nivel hospitalario, ya también estamos preparando de manera preventiva el equipamiento necesario por si hay pacientes que tengan que internarse con las medidas de mosquitero y tules en las camas y el uso de repelente a nivel hospitalario. Bueno, en el modo de cierre, nosotros queremos enfatizar y reforzar, más allá de las pautas de alarma, de los síntomas de los pacientes para acercarse al efector de salud, que la prevención más importante ocurre en el domicilio. De esto ya estamos trabajando desde hace un mes con el equipo de salud comunitaria en el territorio, casa por casa, entregando folletería, charlando con los vecinos, acerca de la importancia del descacharreo y recordar siempre que, como dijo Mariano, el mosquito crece en agua limpia, el transmisor de dengue, crece en agua limpia, está en domicilio, no vuela más de 100 metros, y si cada uno refuerza todo esto en su casa y está atento a no juntar agua limpia para que el mosquito no venga y deposite su huevo ahí, esa es la prevención más importante que podemos hacer y de esa manera, trabajando todos juntos, vamos a lograr una prevención eficaz.